Hola, vamos a hacer una prueba con el Electro Voice y con el GA5 A ver que tal suena, que parece ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar esta vez el Electro Voice con el GA5 Y tres configuraciones distintas del Line 6 Pro A ver que tal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!